Voy a contar la historia de los hermanos gemelos de John Hammond. Para ello necesitamos cuatro cartas. Dos y dos. En esta historia se cuenta como dos hermanos gemelos salen con una morena y otro hermano gemelo sale con otra morena. Se van a una cita y las chicas se van al servicio. Mientras tanto, uno de los morenos empieza a ligar con una pelirroja y otro de los morenos empieza a ligar con otra pelirroja. Cuando bajan las chicas no les gusta nada el panorama. Así que una de las morenas empieza a discutir con una de las pelirrojas y la otra morena empieza a discutir con la otra pelirroja. Hay cierta bronca. La historia se termina afortunadamente bien porque una de las morenas se lleva a uno de los morenos y la otra morena se lleva al otro hermano gemelo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las pelirrojas? Pues las pelirrojas, una de ellas se va a otra discoteca y conoce a un pelirrojo. Sí, es muy bonito. Y la otra pelirroja conoce a otro pelirrojo. Y así son felices para siempre. Toda esta es la historia del mago John Hammond contado con cuatro cartas. Call it magic.